Vamos señores, tema nuevo, tema nuevo del PLE y OETZ en la letra MEM, un tema muy importante, en especial para aquellos que trabajan como encargados de algo en la congregación o hacen algún trabajo comunitario o de lo que sea que hagan para otros. ¿Por qué? Porque el tema se llama meszaqué. ¿Qué es meszaqué? Que tú haces por otros, ayudas a que otros hagan. Hay gente que vive para ellos, son muy buenos, pero viven para ellos. Y Dios no te mandó a eso, Dios te mandó a un mundo que vivas en sociedad. Hay muchísimos preceptos que dependen de las relaciones interpersonales y es lo que quiere Kabos Baruj Hu, que vivas entre la gente y que entre la gente impactes de manera positiva. ¿Por qué? Porque alguien diría, hoy lo más fácil, con el mundo así como está, me voy a vivir a una isla desierto, me voy a vivir a las montañas. Sí, ya, ya, me llevo mi librero y ¿qué necesita uno más? Nada. Mientras sea comida, no necesitas nada. Vas a estudiar Torah, vas a comer, vas a vivir 95 años tranquilo y estudiaste toda la Gemara y el Humash y el Zohar y uno después de eso llegaría arriba y le dirían, prueba no superada. Te faltó con la gente, ¿qué lograste con los demás? ¿Tu ausencia se nota? Cuando Jacoba vino, dice la Torah, Salió Jacob de Beersheba y se fue a Haran. Dice Rashid, debería de haber dicho directo, se fue a Haran. ¿Para qué me dice salió? Ya sabemos dónde vivía. Dice, para enseñarnos que la salida del Tzaddik causa impacto. Se siente su ausencia. Porque mientras estaba ahí, se sentía su presencia. Y ahora que ya no está, se siente su ausencia. Yo cuando estábamos en esa peracha, le pregunté a la gente en el lugar de rezo, les dije, todos los que estamos aquí, ¿podríamos decir que nuestra ausencia se notaría? ¿O podríamos decir que nuestra presencia impacta y deja huella? Hay gente que sí y hay gente que no. Hay gente que realmente está y no está y el mundo sigue casi idéntico. Casi idéntico. Y hay gente que no. Hay gente que de repente un día no está y se siente, híjole, no está. Como cuando usted no viene, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, lo que dice acá, meszaqué, tú tienes que hacer por otros, no vivas nada más para ti. Que se note tu ausencia o se note tu presencia. Todo aquel que provoca que otros hagan cosas buenas, el mérito es de él. Les conté alguna vez del Jafetz Jaim, que una vez a las nueve de la mañana le preguntó a alguien, ¿cuánto tiempo has estudiado hoy? Le dijo, hoy una hora más o menos. Estuve a Batequín con Abraham y estudié. Ya llevo una hora, con Gaby también. Una hora. Y el Jafetz Jaim le dijo, yo ya estudié hoy cuarenta horas. Le dijo, ¿cómo hoy? Hoy ya estudió cuarenta horas, son las nueve. Le dijo, sí, porque le di clase a cuarenta personas. Entonces, ese es de hut mío, es mérito mío. Entonces, así es con cualquier cosa. Si tú provocas que alguien haga algo bueno, el mérito te lo llevas tú. Y como va a explicar más adelante, les adelanto tantito, no es nada más para Jajamines tú. Cualquier persona. Cualquier persona, si le dices a otro, oye, di Beraja, oye, vamos a ponernos gorra, oye, hay un proyecto, da una sedacada. Cualquier persona puede provocar que otros den, y que hagan, y que mejoren. No necesita ser rabino, ni necesita hacer nada. Otra más. Y esa es increíble. Todo aquel que hace que otros hagan, Dios lo cuida del pecado. Tiene protección adicional de que no se vaya a equivocar. Porque tiene tantos méritos que Hashem lo cuida. Es un bien valioso. Sí, no es como cualquiera. Él es necesario, es bueno. Y hemos dicho lo que dijo Rabi Zalanter, antes de Kipur y Roshanah. Que esta es la única manera de salir bien en el juicio. Ser necesario. Hay que tener buenas midos para ser muchas mis dos. Obvio. Primero, ¿no? Obviamente. La cualidad es buena. Correcto. Hay muchos tipos de gente que provoca que otros hagan cosas buenas. Alejada la Torah. Uno está, el de la Torah. ¿Cómo? Le lame de ta'am. Enseñarle a la gente. Enseña Torah. ¿Quién puede enseñar Torah? Que sabe. Cualquier persona. Todos sabemos algo de Torah. Todos sabemos algo de Torah. Ese algo lo puedes transmitir. Lo puedes enseñar. Uno dice, no, yo voy a enseñar cuando me sepa toda la Torah de memoria. No vas a llegar. Enseña lo que tengas. Lo que puedas transmitir es bueno, es positivo. En la mesa de Shabbat. En un restaurante. En una plática con alguien. Algún mensaje de lo que sea. Todo es bueno. Enseñales el camino correcto. Puedes enseñar dos cosas. O comportamiento. O a la Jot. Leyes. Las dos son muy importantes. Enseña las dos. Tú no sabes en qué momento tus palabras surtirán efecto. Uno dice, no, no me van a hacer caso. Ah, se van a burlar de mí. ¿Qué hacía? A la mitad de la nada les voy a decir, señores, unas palabras de Torah. ¿Saben cuál es la clave? No les digan que son palabras de Torah. Esa es la clave. Si tú le dices, vamos a decir unas palabras de Torah. No digas, vamos a decir unas palabras de Torah. Dile, oye, escuché algo buenísimo. Y ya empiezas. No necesitas introducir. Vamos a dar. Y aparece clase. No quieren clase. Quieren convivir. Pero si le dices, oye, escuché algo buenísimo. Leí algo genial. Y lo sueltas. Ya con eso. Nada. Y no le mea le azará. Si tú lo haces con 100 personas, tal vez no va a funcionar con las 100. Va a funcionar con 10. Y ganaste 10. Veim lo le had. Y si no con 10, con uno. Y si con uno ya funcionó, ya la hicimos. Besó mitzval kol adam. Ahí está lo que yo les decía. Es un precepto para cualquier persona. Lo la jajamín bilbad. No nada más para jajamín. Ish edraeu. Cada uno con su compañero. Vihlala mezaqué. Vean otra manera espectacular. De lograr que otros hagan cosas buenas. Berajot bekol ram. Dice una berajá en voz alta. Para que contesten amén. No es una clase de Torah. No los mareaste con nada. Simplemente dijiste en fuerte. Sheakol ni avivaró. Unos contestaron. Otros no. Pero los que contestaron. Fue por ti. ¿Para que te coste? ¿Y es mi culpa? No. No, ¿por qué? Porque tú puedes decir. A ver, contesten amén. Barujatashem. Ya, el que no quiera contestar. No es tu culpa. Hay una alajá parecida a la que tú dices. Yo puedo ofrecerle comida a alguien que sé que no dice berajá. Es una cuestión tal vez delicada, ¿no? ¿Cómo le voy a ofrecer? Si por mí va a comer. Y por mí va a comer sin berajá. Y sin mí no hubiera comido nada. Y no hubiera tenido esa falla. Bueno, hay casos y hay casos. Es un shuharuj delicado. Ah, el shuharuj dice ese caso, el sedaká. Dice el sedaká, adelante. Adelante. No pasa nada. Pero no podemos ser responsables de todo lo que hagan todos. Un invitante a su casa. Tú vendes cocinas, ¿no? ¿Alguna vez me dijiste? Si vendes una cocina y la prenden en el Shabbat, la estufa. Eso, ya no puede ser tu responsabilidad. No puede ser de por vida, ya. Llega a un límite donde tú ya no puedes ser responsable. Además, tú quieres hacer algo bueno. Pero yo dije, contéstename. Estoy queriendo hacer algo bueno. Si hay alguien rebelde que no quiere ni eso, yo no puedo hacer nada. Dice acá. Virjata bolimle sefer torah. En especial la gente que sube al sefer torah. Que hay unos que no dan tiempo de contestar. ¿Han visto? Hay gente que sube al sefer. Borja tabación no tenga torah. Eh, da chance que contestemos todos. Ahí hay un público de 100 personas. Son 100 amenim. Que puedes provocar gracias a ti. Hay quien dice, aquí trae una opinión. Que no queda así. Pero se las voy a decir porque aquí la trae. Hay quien dice que si alguien dice una verajada de una manera que no se escuchó su voz y la gente no le contestó, son verajote en vano. No queda así. No se asusten. No queda así. ¿Cómo dijo? Que si uno no dijo la verajada en voz alta para que contesten amén, son verajote en vano. La de él. La de él. Ya no sirve la verajada. No queda así. Por eso digo, no queda así. Pero dense cuenta de la importancia. Sí, que hay que provocar. Nada más la importancia. Gadol Aone. Es más grande el mérito del que responde. Vejen. Otra cosa. Beomdo Bichal Anashin. Si estás con un grupo de personas, puedes decir palabras de Torah como dijimos. Y aquel que no sabe decir palabras de Torah, le puede decir a alguien que sí sabe. Oye, dinos algo. Oye, dinos algo de Torah. Oye, ¿de qué habló la Torah esta semana la Perashah? A ver, ¿qué escuchaste? Dinos cualquier cosa. Afiru Dabar Katana, aunque sea una cosa chica. Tres personas que están comiendo en una mesa y dicen palabras de Torah. Es como si comieron de la mesa de Dios. Y si no, lo contrario. Yo no quise decir la otra. Yo dije la bonita yo. Sí, claro. Vejen. Igualmente. Viglala Mesake. Dentro de este terreno de los que hacen por otros. Takanot veanagot veairo. La gente que se dedica a la comunidad. Que hacen cosas comunitarias. Kupala Aniim. Juntar dinero para los pobres. Tú puedes o juntar dinero o hacer que alguien junte el dinero. O simplemente poner una kupá ahí. Y ya la gente va a ir a poner en el Beta Knesset. Es decir, todo mundo puede hacer algo. Otra importante. Mimeno ir uvegen ya su. A veces tú no necesitas decir nada. Simplemente cuando haces algo, el otro te ve y te copia. No necesitas hablar, ni dar clase. Nada. Volvamos a la de la verajá. Si tú estás en un restaurante con alguien y dices verajá en fuerte y el otro también va a tomar. Es muy probable que también diga. No estoy yo seguro. Pero es muy probable que él al verte decir, sin que tú le digas nada, también se anime a decir. ¿Por qué no? O al menos se va a contestar amén. Eso. Mínimo. Mínimo el amén. Esto del Sejuta Rabim. Ahorita que trajiste la nafet sabot, vamos a aprovechar. En la introducción, cuando dice. ¿Por qué escribió este libro Jajamu Adé Yosef? ¿Para qué? Jajamu Adé Yosef escribía alajot importantísimas. De mujeres, de agunó, de gitín, de mamzerín. En su época se las mandaban a él. Era la autoridad en ese tema. Y decidió escribir un libro de musar, cosas bonitas, de historias, de cualidades. ¿Por qué? El anafet sabot es uno. Uno. Dice, ¿por qué lo escribí? Entonces dice aquí, en la introducción. Año con año, yo imparto clases de pirkeabot entre Pesach y Shavuot. Y veo cómo a la gente le gustan los midrashim, las explicaciones, todo con masyot, historias bonitas, ejemplos. El último año me pidieron, la gente que me escucha, de que yo las escriba y las ordene y saque un libro. ¿Para? Para hacer por otros. Dice, ¿por qué? Ayudarle a los jajamim que dan derashot. Porque a veces no saben de dónde sacar. Lo hice el julejapés, ya no van a necesitar sacar. Ya, abren el libro, mira, aquí está el concepto, más la historia, más el desarrollo, más la conclusión. Padrísimo, ya. Ya, la clase ya está hecha. Dice, padrísimo. Dice, por eso lo hice. Nada más leszakotetarrabim. Y luego vuelve a decir en la página siguiente. He sabido lo que dice el Zohar Akadosh. ¿Qué tan grande es el mérito de los meszaquearrabim? De los que hacen por otros. Entonces, si Jajamu Adé Yosef, con todos los méritos del planeta, estaba buscando más. Hacer por otros. Con más razón nosotros. Y les quise leer, aunque ya se lo saben. El sueño del Benishjai, de Jajamu Adéa. En el libro Tararata Bay, tomo dos. En la introducción. Por eso siempre le dan las introducciones. Son muy buenas. La gente no lee las introducciones. Se va directo. Y se pierde algunas joyas. Dice así. Se los voy a leer, ¿cómo dice? Dice, recuerdo hace algún tiempo. Donde en mi corazón me surgió un pensamiento de disminuir mis presentaciones en público. ¿Quiénes países? Jajamu Adéa Yosef. ¿Por qué? Porque él iba a todas las ciudades de Israel. Y viajaba y en helicóptero. Y aquí y allá. Dicen que en el Ul. Daba cuatro o cinco clases por día. Y llegaba a su casa molido a la una o dos de la mañana a estudiar. A estudiar todavía. Entonces, dice acá. Llegó un momento donde pensé. Dejar de presentarme tanto a clases en público. Para poder ordenar mis escritos. Y poder sacarlos a la luz. Tengo mucho escrito y necesito ordenarlo. Y que se puedan imprimir. No, no para descansar. Jacob Avinu no lo dijo así a su suegro. ¿Cuándo haré por mí? Ya trabajé por ti. Ahora necesito para mí. Dice Jajamu Adéa. Ya di mil clases para muchos. Ya inspiré a muchos. Ya enseñé. Ahora quiero yo mis libros. ¿Sí o no? Ve y mena ni li. Mi li. Y si yo no veo por mí, ¿quién verá por mí? ¿Está correcto o no? Y no estaba viendo para él. Estaba publicando libros para dejarlos. También. Nada es que la diferencia es que los libros los lee el que sabe. Y las de Erashot la oye todo tipo de público. Una persona que no le sabe al libro no lo va a abrir nunca. Pero alguien que escucha una clase bonita, sea del nivel que sea, algo le va a quedar. Berayonay al Mishkavizelikú. Mis pensamientos surgieron mientras yo me acostaba a dormir. Este tipo de pensamientos. Sí lo hago, no lo hago. El autor del Ben Ishkavizelikú. He aquí, soñé esa noche. Raíti y Takaon, Rabbi Yosef Haim, Zatzalmi Babel. Vi a Rabbenu Yosef Haim, el autor del Ben Ishkavizelikú. En mi sueño. Ayerbal Levaquer Bebeti vino a visitarme a mi casa. Panam Meirot quesó a Rahamá. Su rostro brillaba como el resplandor del sol. ¿El Ben Ishkavizelikú? ¿El Ben Ishkavizelikú. ¿El Ben Ishkavizelikú? El autor del Ben Ishkavizelikú no es el Ben Ishkavizelikú. El libro se llama Ben Ishkavizelikú. ¿No es el autor? Él se llama Yosef Haim. Yo no sé que era Ben Ishkavizelikú. Que se llamaba así. También dice Ben Ishkavizelikú. Se llama Rabbenu Yosef Haim. Es como el Hazonish. No se llamaba Hazonish. El Jafetz Haim. No se llamaba Jafetz Haim. Son libros tan famosos que superaron la fama del nombre de ellos. De tan grandes que fueron. ¿El libro de base? No, pensé que... Sí, sí, sí. Entonces dice, vi al Ben Ishkavizelikú. Entrando con el resplandor del sol en el rostro. Nihnaz de Gédera Sifriá. Entró a mi cuarto de libros. Que toda la casa estaba llena de libros. Pero tenía un cuarto de libros donde él se sentaba. Su escritorio enorme. Han visto fotografías. Se sentó al lado de la mesa. Y empezó a ver uno de mis escritos. Me parece Yabía Omer. Que es el libro principal de él. Y empezó a ojearlo. Una por aquí. Una por allá. Cuando terminó de ojear. Dijo, tome od. Muy bueno. Y me preguntó. El Ben Ishkavizelikú. En el sueño. ¿Sigues dando clases en público? ¿De Torah y de Musar? Entonces le contesté. Que todavía he seguido. Pero le dije la verdad. Que esto me molesta. Porque no puedo escribir mis libros. Y es mucha molestia. Carmicheli lona tarti. Mi propio viñedo no lo he cuidado. Como dice ahí en Shirashirim. Ya he visto por todos los demás. Pero el mío, ¿qué? Amarli. Y me contestó. Con buen semblante. Es bueno que hagas tus escritos. Y también es bueno que des tus clases. En público. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay mucha satisfacción delante de Dios. Con lo que tú logras por otros. Cuando escuchan palabras de Torah, Musar. Y regresan al camino del bien. Y cada uno que regresa es un mundo entero. Baekatz veine halom. Y me desperté. Vivía el Benishjai. Qué sueño. El Benishjai no. Claro que no. No. Ya no vivía. Qué sueño. Qué sueño, ¿no? Espectacular. Esa misma noche que iba a tomar la decisión de ya. No. Esa misma noche soñó con el Benishjai. Dice. Y realmente las palabras del Benishjai son tan correctas. Que están escritas en el libro del ángel que le enseñaba Torah a Rabi Yosef Karo. El autor del Shuhar Garuj. Escribió un libro que se llama Magid Mesharim. Enseñanzas de un ángel que venía a enseñarle. Pueden leerlo. Está disponible. Léanlo. ¿Y qué le dijo? El ángel a Rabi Yosef Karo. El autor del Shuhar Garuj. Le dijo. No sufras de que estás entregado al público y estudias menos. Uno dice. Si no estuviera yo haciendo tanto, estudiaría más. Le dijo el ángel. Tranquilo. ¿Por qué? Haz las dos. Las dos son buenas. Entonces, vean cómo es importantísimo el Sehuta Rabin. Y ahora más se dan una idea. ¿Mande? Hay que hacer las dos. Hay que enseñar y hay que estudiar. Te voy a decir una regla muy importante. El que no estudia, llega un momento donde ya ni enseñar puede. Porque todo lo que dijo ya se lo saben. Porque llega y se sienta. A ver, a ver, ¿de qué hablo? A ver, rápido. Y entonces ya las clases ya no tienen calidad. En cambio, si estudia y se prepara. Siempre tiene nueva información. Siempre otro concepto. Siempre otra manera. Otro ángulo. Hay que hacerlo. Porque si no, si no se pierde uno. Hay que estudiar. Hay que hacerlo, la verdad. Eso estamos diciendo. Hay que hacerlo. A veces ves un libro nuevo y nada más por una página te cambió un concepto entero y ya valió la pena. Y si no lo hubieras leído, te quedas con la misma información que tenías. ¿Cuánta gente no se sabe la perashá como se la enseñaron en la escuela? La misma. Las plagas, las ranas, haces esto. Y le preguntas hoy, ¿tienes 60 años? No, las ranas. Espérate, hijo. No puede ser que te quedaste ahí. Hay que estudiar y enseñar. Las dos son importantes. Yo creo que no hay que dejar ninguna de ellas. ¿Sí o no? 100%. Hasta aquí el tema del Zikuya Rabin. El siguiente tema me lo voy a brincar. Deliberadamente. Porque ya lo hablamos varias veces. Ya venía incluido en las demás. Se llama Motarot. Lujos. ¿Le encantó o no? ¿Le encantó o no? El tema de los lujos. Aunque me acordé de usted de este Shabbat. Porque cuando leímos la perashá, dice que había hambruna. Empezaron los años de hambre. Y Jacob le dijo a sus hijos que bajaran a comprar comida. Pero les dijo, la matitra. Uh, ¿por qué demostrar que tenemos? En ese momento tenía comida la familia de Jacob, pero los demás no. Entonces, si yo no bajo a comprar, toda la gente se va a enterar que yo sí tengo. ¿Por qué mostrar que yo sí tengo? Ahí me acordé de la plática que tuvimos. ¿Sí o no? ¿No está espectacular la frase? La matitra. Uh. ¿Por qué mostrar? ¿Por qué tienen que saber los demás que tú sí tienes? Ahí está la frase. Lástima que no se me ocurrió ese día ahí. Pero ahí está. Entonces, ese tema, como ya lo vimos, el tema de los lujos y el dinero y las vestimentas, me lo voy a brincar. ¿Ves? Datasen en algún momento, cuando se pase, regresamos y lo leemos. Que es muy importante. Se fue la clase en ese tema. Bueno, dimos clase de ese tema. Se fue la clase. Dimos clase de ese tema. Eso, se hizo clase. El siguiente tema se llama doble. Doble letra mem. Con dos ideas contrarias. Mehirut mitun. ¿Qué es eso? Rapidez y paciencia. Las dos empiezan con mem. Rapidez y paciencia. Si alguien les pregunta, ¿qué es mejor? ¿Ser rápido o ser así más lentón? ¿Para qué? Buena respuesta. Depende para qué. ¿Qué más? No, porque la primera es muy atropellada. Impulsividad. Puede caer uno en ser impulsivo. Eso, muy bien. La paciencia es paciencia para pensar lo que va a hacer. Pajas de camay. Dijo Jacob. No seas impulsivo. ¿Mande? Porque es tanta paciencia que no se hace. Ah, por otro lado, tanta paciencia, estás ahí apagado. Y luego, y luego, y luego. Y te estancas, también es verdad. Entonces, habría que encontrar un equilibrio entre las dos cosas. Donde no seas impulsivo, pero tampoco te tardes décadas en hacer las cosas. Habría que encontrar. Realmente, el Mesías de Esharim, es lo que dice al principio de su libro. Dice, Zehirut ve Zerizut. Los dos primeros capítulos son esos. Zehirut es, identifica el bien y el mal. Que sepas qué es bueno y qué es malo. Y ya que identifiques, rápido, Zehirut, rápido, aléjate del mal y rápido, haz el bien. Entonces, realmente no son contradictorias. Se complementan. Primero, tienes la paciencia de observar el panorama. Cuando ya llegaste a una decisión, ahí sí rápido. Porque, por lo que decían aquí, hay mucha gente que sabe que es lo correcto. Lo tiene clarísimo. Pero es lento. Y no actúa. Y se tarda. Y si hubiera hecho las cosas antes, ¿cómo le dijo Yehudá y Jacob en la pera? Danos a Binyamin. Vamos a bajar. Porque ya hubiéramos ido y venido dos veces. Le dijo, Ya habíamos regresado dos veces. Ya se había acabado todo el problema. Sigue sufriendo por un problema que ya se podía haber solucionado si nos hubieras dejado ir. Pero no te animas. Así le dijo Yehudá a su papá. Entonces, Mehirud, Mitún. Que si lo pones al revés. ¿Por qué ahora dices sabrán? Pues primero calma para pensar y luego rápido. Pero si pones al revés, rápido y luego con calma. No, ahí sí no. Ahí ya no. Rápido y luego calma ya no, porque ya lo hiciste. Entonces ya, ahora calma para qué. Nada más para ver el resultado. Pero ya no tienes nada que hacer. Ya está hecho. Ya aventaste la flecha. ¿Y por qué no dices sabrán? Es una palabra, es sinónimo. Ah, hay sinónimo. Es sinónimo. Nada más que como va en la letra Mem. Entonces usó las dos. Mehirud, Mitún. Mañana comenzamos ese. Besat Hashem. Hazad, Emats. Gracias. Gracias. Gracias.